Hola a todos, soy Santiago Reyes y les doy la bienvenida a Chulip Barista Academy. Hoy vamos a visitar una tienda de café especial aquí en Adelaide. Esta es Patio Coffee Roasters. Ellos compran café directamente de productores de México, de Colombia, de Guatemala, de Brasil y de Esiopía. Así que vamos a hablar con el dueño, con el creador. Él nos comentará un poco de su proyecto, así que acompáñenme. Gracias por venir hoy. El nombre de Patios ha sido derivado de los grandes, claros cementos en la pintura de café. Ok. Ok, cuando se les dañan en la pintura de café, se les dañan en la pintura de café o cemento. Así que es donde se les dañan. El patio ha sido desarrollado por dos razones. La primera es el servicio de la planta de café, que son los cafés en el industria, y les dañan en la pintura de café, y les dañan en la pintura de café. Y la segunda es la retañada, que estamos en el momento en la pintura de café. Así que le dañan un café especial para el consumidor. Y también les dañan y les dañan en seleccionamiento y rindicación, y asegurarse de que se les dañan un buen producto. Ok, y les dañan, ¿qué te dañan unico, qué te dañan unico, qué te dañan un café especial? Creo que la principal cosa que nos dañan unico en la pintura de café es mi equipo. Es decir, primero, su conocimiento, su amor y su amor, su amor y su café, y entender el producto directo de la planta a la pintura. Así que nosotros visitamos la planta cada dos años, y quedamos ahí por un par de semanas, sea en Brasil o Colombia o algunos de los estados africanos, y obtenemos un entendimiento del proceso. Once you achieve the process and understand how it's farmed and produced and dried, you can then bring the product back and have a real good understanding of how to get it to the cup. So that makes us a bit unique and we also don't believe in splashing the name out there too much as in with street signs and banners and style jam. And we don't have reps on the road, so people really want to get a good understanding. And normally come to us. No word of mouth, no me know. That's correct. That's great. It's been lovely to be here. Great coffee. I really appreciate the experience of being here. Very well, we will do it anytime. Vale, después de esta grata charla, me quedé en el café hablando con los baristas, y tuve la oportunidad de probar un delicioso macchiato de un café de México. Así que he decidido comprar estos granos de café, y los estaremos probando en un próximo video. Vale muchachos, esperan ya disfrutar este video, y nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.